Señor Jesús Jesús purifica mi alma Llena de paz mi corazón Porque sin santidad Nadie te verá, Señor Porque sin santidad Nadie te verá, Señor Revísteme de tu presencia Llena de paz mi corazón Revísteme de santidad Sin la cual no te veré, Señor Revísteme de santidad Sin la cual no te veré, Señor Porque el reino de los cielos Nada, ningún lo enterará Hay que estar lleno de amor Hay que estar lleno de paz Hay que estar lleno de amor Hay que estar lleno de paz Cada día quiero estar cerca de ti, Señor Amarte Y serte fiel toda la vida, Jesús Eso purifica mi alma Llena de paz mi corazón Porque sin santidad Nadie te verá, Señor Porque sin santidad Nadie te verá, Señor Revísteme de tu presencia Llena de paz mi corazón Revísteme de tu presencia Sin la cual no te veré, Señor Revísteme de santidad Sin la cual no te veré, Señor Porque el reino de los cielos Nada, ningún tú enterarás Ay, que está lleno de amor Ay, que está lleno de paz Ay, que está lleno de amor Ay, que está lleno de paz Seguimos adorando Condición del Espíritu Santo Haciendo música para Cristo Ay, que está lleno de amor 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 Ay, que está lleno de amor